El señor va a su sombra el cielo Flotando en un peleo Nadie puede abrir semillas En el corazón del sueño El señor va sobre el tiempo Flotando como un velero Nadie puede abrir semillas En el corazón del sueño Libre, libre quiero ser Nadie me conoce Nadie sabe que puedo sentir Libre, libre quiero ser Nadie me conoce Nadie sabe que me sé Que me sé Libre, libre quiero ser Nadie me conoce Nadie sabe que puedo sentir Flotando como un pelero Nadie puede abrir semillas En el corazón del sueño El señor va sobre el tiempo Flotando como un pelero Nadie puede abrir semillas En el corazón del sueño Bendiciones José Monfe Él ya no está aquí Pero ese gitano Nunca va a morir Bendiciones José Monfe Él ya no está aquí Pero ese gitano Nunca va a morir Que venden Que venden Y que como Ya ahí va el comercio Ya va todo ¿Me entiendes? Y ahí va ya toda la mafia Todo el libre Yo Mientras esto me aparto Yo no quiero saber nada de eso ¿No? O sea, somos productos para ellos Yo creo que el flamenco Va a continuar Lo menos mientras yo viva Pues ya está ahí